40 años de su desaparición forzada por el Estado terrorista mexicano, Benjamín nos hace falta a todos todo el tiempo. Y por eso hoy vamos a poner esta placa para señalar que en este espacio Benjamín Maldonado fue secuestrado. Benjamín Maldonado Y con este acto volvemos a decir que no, que los sueños de Benjamín siguen vigentes en cada uno de nosotros, que su familia no está sola porque es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como miembros de la sociedad evitar que el círculo se cierre. Benjamín Maldonado